La razón, la forma en la que os salváis, que me recuerda un poco a La Vida es Bella, es el horror se salva con imaginación. Eso es. ¿Cómo es? ¿Qué hacéis? Esto realmente, pues los presos de FIA para escapar del horror que viven y de la represión y de la carencia de libertad por las noches en la más absoluta intimidad, se cuentan historias, historias en las que se imaginan libres, en las que se imaginan ser como ellos son, felices, cantando, bailando, ¿no? Y la serie se traslada a ese momento onírico, esa festividad, y entonces pasa del blanco y negro y del terror a algo absolutamente festivo, con música, con bailes, y ese es maravilloso, ¿no? Esa mezcla que va a tener la serie de llorar, de reír, de bailar. ¿Y tú sabías en el lío en el que te metías? Porque claro, por un lado está el preso y por otro lado está el artista. Y a cantar y a bailar. Eso es. ¿Qué tal se te da? Bueno, vamos a ver, a ver luego la gente que dice. La verdad que fue bonito, fue bonito también ese proceso de ponerse a bailar, ¿no? Y de cómo uno empieza. Yo al principio además tenía pánico, pánico a no dar la talla, a no saber. ¿Bailabas con gente que sí sabía bailar ya? Sí, 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 las coreografías además estaban... ¿Delante de un espejo? Bueno, bailaba delante de un espejo, bailaba en mi casa, bailaba de fiesta, bailaba por todo lo que podía. Pero fue bonito, ¿no? Como uno empieza, yo empecé como un palo. Yo era así, me daba vergüenza, miraba a mis compañeros y luego poco a poco como te ibas soltando, ¿no? Y además el director Miguel de Larco también me decía, aprovecha estos momentos también de bailar y de desfogar para encontrar también la corporalidad del personaje, cómo se mueve, cómo se expresa corporalmente, ¿no? Y entonces lo aproveché de esa manera y luego yo iba feliz. Luego también el grupo de baile, todos los bailarines eran maravillosos. ¿Me puedes dar algún secreto? Yo necesito ayudar en lo del baile. La verdad es que es urgente, Pablo. Sí, llevo 17 años bailando y no lo acabo de pillar. Entonces, ¿dónde está el secreto? ¿En mover la parte de arriba del cuerpo? ¿En mover la cadera? ¿En sonreír? Yo lo que vi un poco también es en olvidarte de la peña, olvidarte de que te miran, de que no, e intentar con cómo uno se siente moverse, ¿no? Y luego además lo bailarines también que te decían que a ellos les encanta ver a alguien en una discoteca que está bailando, entre comillas, fatal, pero está lo loco, ¿no? Y es eso, ¿no? Eso es el baile. Eso es mi pueblo. Eso es, a lo loco y sacarlo ahí. Venga.